usted me permite grabarla para que lo mire la gente en el mundo sepa que hay un dios vivo que hace milagros cuál es su nombre y cuál es su situación que le duele la cadera lumbar en el cuello tiene como una presión y le molesta hay algún dolor exactamente que usted pueda determinar del 1 al 10 es como te siento como pieza pieza no está como luz ok y del 1 al 10 el dolor si algún dolor tiene no es como si estuviera encasada exacta como trancado algo algo pillado si es un nervio y también en la pierna se me ha dado la pierna izquierda la izquierda y hace cuánto tiempo le ha pasado eso esto me ha pasado ahora que ha aumentado de peso este año también que dios le baje el peso y vamos a pedir que dios te arregle lo de la cadera lumbar y lo de la pierna todo eso tú me permites tomar tu mano derecha o la otra más cómoda ok en nombre de jesús solo solo pon tu mente en el trono de dios él está ahí en el trono blanco grande resplandecido yo va a dios de los ejércitos dios de abraham isai jacob en esta hora padre mira tu hija señor que tiene esa dolencia en su espalda señor recuérdame tu nombre que ti padre amado en el nombre de jesús yo declaro sanidad en su espalda en su cadera su pierna desaparece toda la pinchadura todo esté trancado se deshace se libera ahora en el nombre de jesús muéstrale tu gloria muéstrale cuánto la ama muéstrale que tú pagaste el precio que es real que es poderoso que eres grande y maravilloso que nadie es más grande que tu nombre sobre todo nombre en el nombre de jesús caderas huesos nervios coyunturas discos todo en el nombre de jesús obedezcan enderezate ahora y rebaja todo peso sobrepeso ahora mismo en el nombre de jesús amén amén sentiste algo sentí que me traqueo te craqueo sientes alguna diferencia yo digo que si si yo digo que si sientes mejor algo que tú no podías hacer quisieras bajar para ver si puedes hacerlo ah para que te trates a ver sin pena dale dale vamos a ver vamos a ver oh gloria a dios yo siento que dios hizo algo viste la sombrita acá que acá más la sombrita coge tus cosas que no se te quede nada ajá mira a ver oh wow yo siento a dios wow dios está sobre ti se siente la presencia oh my god wow dios te va a sanar completa siente siente alguna diferencia o algo que te quede si tendría que salir corriendo siente tienes que salir corriendo por si quieres tratar no sin pena dale mírame wow ay gloria a dios como siente bien se siente todo bien ya no está esa molestia que tenía mmm no no está nada wow porque si esos ojos voy a hablar por ti padre mira tu sierva padre bendice aquí a ti padre úsala con poder dale don de milagro revelale más tus propósitos en ella y bautizala ahora mismo con espíritu santo y fuego en el nombre de jesús y que me de un esposo nuevo si padre y que tu le ayudes a conseguir una persona que sea de tu agrado señor que te sirva a ti tenga temor de ti señor en el nombre de jesús la bendigo en el nombre del padre dijo el espíritu santo amén gracias señor wow gracias